Hola amigos, soy Isabel Planels y en este vídeo vamos a ver las técnicas para tercer Q o cinturón verde de Aikido. En este nivel ya se va complicando un poquito la cosa, no sólo porque son muchas más técnicas que en el anterior, sino también porque además de saber las técnicas, vas a tener que demostrar un poco distintos aspectos, como pueden ser la distancia, los giros y el desequilibrio y control de Uke. ¿Quieres verlas? Ven, acompáñame. Cinturón verde de Aikido Cinturón verde de Aikido Hoy vamos a ver las técnicas para tercer Q, cinturón verde de Aikido, que son muchas más que para cuarto Q, pero no se asusten porque las vamos a ver todas desglosaditas. Principalmente vamos a ver cuatro controles que son Ikkyo Nikkyo, Sankkyo y Yonkyo, pero desde Tachiwasa y Tsubariwasa, desde sólo un ataque, Shomen Uchi. Repito, sólo cuatro técnicas de control que son Ikkyo Nikkyo, Sankkyo y Yonkyo, desde Tachiwasa y Tsubariwasa, desde sólo Shomen Uchi. Y luego vamos a ver Irimi Nage, Kotegaeshi, Shihonage y Tenchinage, o sea, otras cuatro técnicas que ya no son de control, pero las vamos a ver desde Shomen Uchi y Tsuki, estas dos, Irimi Nage y Kotegaeshi. Repito, Irimi Nage y Kotegaeshi, desde Shomen Uchi y desde Tsuki, y luego desde Ryo Tedori, vamos a ver Shihonage y Tenchinage. Y después la última, Shihonage desde Yoko Men Uchi, que es así que la arrastramos también de los otros cinturones. Y al final de las técnicas, como no, como siempre, terminamos los exámenes en Tsubariwasa Kokihou. Entonces, vamos a empezar con los cuatro controles que son muy fáciles de aprender. ¿Por qué? Porque todos comienzan igual, como Ikkyo. Si aprendemos a hacer Ikkyo desde Shomen Uchi, vamos a poder sacar todos los otros controles. Vamos entonces a ver Ikkyo desde Shomen Uchi en Tsubariwasa. Vamos. Vamos a ver las técnicas de Tsubariwasa Shomen Uchi. Pablo, por favor. Tsubariwasa, nos ponemos en el suelo. Le mostramos un lado para que él sepa de qué lado va a dar el Shomen Uchi. Shomen Uchi. ¿Qué pasa? Shomen Uchi Ikkyo. El viene en Shomen, levanto y entro. Cambio de mano, forma de Kihon, que sería entrando. Subo, entro, Ikkyo, en Omote, y en Ura. Y ahora de aquí sacamos. Y ahora de aquí sacamos. Nikkyo Entra Y ahora aquí cojo Nikkyo Sube, cambio a Nikkyo Y entra Entro, cambio a Nikkyo Enura Uidimi Tenkan Control Y abajo Yidimi Tenkan Nikkyo Control Enganche Entra Y control Enganche Y control Entonces Sankkyo sale igual que Nikkyo Y que Nikkyo, la misma entrada Y ahora tomo la decisión de coger Sankkyo Voy a tu mano y cojo Sankkyo ¿Vale? Pam Y el control de Sankkyo Sankkyo Empezamos igual que Ikkyo Y aquí, cambio de mano, cojo Sankkyo Y abajo Eso es Control de Sankkyo Que es diferente del de Nikkyo La mano sigue agarrada en el Sankkyo La cambio de mano Y voy Control ¿Vale? Esto es importante La diferencia entre el control de Nikkyo Y de Sankkyo Déjame ir por aquí Para que se vea Eso Ahí está Entramos como si fuera Ikkyo Ikkyo Am Cambio la mano Cojo Sankkyo Y bajo Sankkyo Agarro Cambio la mano Y entro Amado Y control Otra mano Eso Eso Vamos Entra Coge Sankkyo Subes la pierna Yonkyo Subes para Ikkyo Entras para Ikkyo No puedes coger Ikkyo Bajas la mano Coges el Yonkyo Y bajo Subes una pierna A rodillas Vamos como para Ikkyo Aquí no puedo hacer Ikkyo Le cojo el Yonkyo Yonkyo Recuerden el Yonkyo Ahí Cogerlo bien Esos fueron los cuatro controles Desde Sugari Yuasa Y vamos a hacer los mismos Desde Tachi Yuasa Sergio por favor Yonkyo Ikkyo Eso Dentro Vamos Yonkyo Ikkyo Ikkyo Subo Yonkyo Eso 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 Y ahora aquí Decido ir a por Ikkyo Cambio la mano Y entro en Ikkyo Entro Cambio la mano Control de Ikkyo Voy por detrás Le agarro el Nikkyo Me lo coloco en el hombro Control Abajo Control de Nikkyo Para serenura Hacemos Hirimi Tenkan Subimos los brazos Hacemos Hirimi Tenkan Cambio la mano Me la apoyo en el hombro Y ahora voy por detrás De él Y Control Sankyo La misma entrada Ikkyo Entro Y ahora Un poquito más abajo Ahí abajo Y ahora De aquí Controlo Cojo el Sankyo Y voy por delante Control de Sankyo Cambio la mano Engancho Engancho Recuerden Nikkyo Sankyo Sankyo ¿Vale? Eso es Subo Voy para Ikkyo Entro Le cojo El control de Sankyo Y bajamos Sin soltar Sin soltar El control de Sankyo Al suelo También podemos hacer El Sankyo Subiendo la mano Si tenemos aquí Cuando bajamos aquí Le cogemos el Sankyo Podemos hacer que suba Que buque suba Y luego Baja O hacerlo directo O hacerlo directo Ahora lo vean Yonkyo Ahí Aquí ¿Vale? Ahí Ikkyo Entra en Shomen Entro Ahora Lo tengo que bajar Hasta abajo Para encontrar el Yonkyo Si no No se lo vamos a encontrar Si el brazo Está aquí Suba un poquito Si el brazo Está aquí Va a ser muy difícil Encontrarle Yonkyo Aunque yo sé Dónde está Que está por aquí ¿Vale? Lo puedo bajar Pero es más fácil Si le bajamos Y aquí Al doblar el brazo Nos está mostrando Este punto de presión Ya va Yonkyo Y enura Cojo Yonkyo Y vamos para atrás también Estos han sido Los cuatro controles Desde Subariwasa Y desde Tachiwasa Muchas gracias Ahora tocan Desde Shomenuchi Irimi Nage Y Kotegaeshi Ahora ya Desde Subariwasa No hay nada más Excepto al final Que hacemos Siempre Subariwasa Coquijo Entonces ahora Desde Tachiwasa Vamos a hacer Shomenuchi Recto Vamos a hacer Irimi Nage Y Kotegaeshi Vamos Andrea Gracias Vamos Esta Entro Irimi Tenkan La llevo al hombro Entro Paso por detrás Le agarro La cabeza A mi hombro Y entro Salgo de la línea Y ahora con la otra mano Hago un Tenkan Y la llevo Llevo su cabeza A mi hombro Controlada Y ahora subo el brazo Y entro Salgo de la línea Tenkan Control Aquí recuerden Dos cosas Una es Que cuando Una es Que cuando Entra Aquí Le agarre bien Agarrarle bien Controlada Al hombro Y la otra es Que cuando la voy a proyectar No la proyecte hacia acá Sino hacia arriba Hasta que se desequilibre ¿Vale? Venga vamos Eso es Y entra Entra Eso es Y Irimi Nage Y ahora Kotegaeshi Entro Cojo la mano Y Kotegaeshi Control Y control Eso Eso es Y control Y control De Kotegaeshi Que es como el de Nikkyo Tengo que ir Por detrás Para coger el Kotegaeshi Entonces Con esta mano Me protejo Porque la subo Me protejo Ya no me va a dar Pero subo con la otra también Y agarro el Kotegaeshi Me separo de ella Y entro Entro Y Cojo Kotegaeshi Entro Y control Eso Muy bien Y ahora Esas dos mismas técnicas Pero desde Tsuki A esta zona de aquí ¿Vale? Entonces Tsuki Kotegaeshi Ya la vimos Para el Cuarto Kyo Kotegaeshi Baja Control Engancha Engancha Las tres palmas Hacia arriba Dobla tu codo Ahí No te des Que Me separo De ella Kotegaeshi Y control Engancha Última Eso Control Kotegaeshi El control Despacito Con cuidado Con el compañero Hacemos el control Cuando ella golpea Ya soltamos Para no hacerle daño Y esas han sido Las dos técnicas Desde Shomen Uchi Tachi Waza Y Vamos a ver las otras Pero antes Si aún no lo has hecho Suscríbete a mi canal Si te ha gustado el vídeo Dale like Compártelo Coméntalo Y si tienes alguna duda Coméntamelo Porque yo estoy encantada De resolverla Muchísimas gracias Aparto Cojo Irimi Nage Y entro Aparte Y entro ¿Vale? Y esta libre Es la que viene A Aquí Gira Y ahora Tú subes Porque yo te suelto Tú subes Y entra El Irimi Nage Eso Muchas gracias Ahora vamos a ver Las dos técnicas De Ryo Tedori Que son Tenchi Nage Y Shihonage Tenchi Nage Ya lo hicimos Para cuarto cue Con lo que pueden ver En el vídeo ¿Para allá? Ryo Tedori Y Shihonage Ya lo hicimos Para cuarto cue Los detalles Están en el vídeo Para cuarto cue Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Pablo Por favor Ryo Tedori Eso Cambia las piernas Ryo Tedori Ahí Con las piernas En espejo ¿Vale? Avanzo Con mi centro Cojo El Shihonage Y entro Ahí Avanza Con el centro Eso es en omote Y ahora enura Enura Hacemos Tenkan Giro Y entro Giro Tenkan Y entro Tenchi Nage Y entro Tenchi Nage Bajo una mano Subo otra Y entro Enura Lo que vamos a hacer enura Es Coger esta posición Entonces Cojo esta posición Esta mano ya la tengo por arriba Y entro ¡Toyou! Tenkan ¡Vamos! Eso es No puedo con el hombro ¿Vale? Entonces lo que hacemos es esto ¿Sí? Cuando me agarras ¡Pam! Me coloco aquí ya Giro Ya tengo la mano Y entro Muchas gracias Pablo Esas son las dos técnicas Desde el río Tedori Y ahora la última Que es Yoko Menuchi Shihonage Que también la hemos visto En el vídeo de cuarto Q Vamos Pablo Gracias Solo un repaso Yoko Menuchi Entro Y hacemos Shihonage Enomote Y enura Eso Si esta mano No se ve Que la cojo Es porque no puedo subir el hombro Que se me queda así Y no puedo subirlo Hay que subirlo con los dos brazos ¿Vale? Entro Aquí Subo Y Y enura Yoko Menuchi Y enura Recuerden que vamos por detrás Hacia afuera Y de aquí Meto En Shihonage Entro Cambio Y por detrás Subo Entro Y esas son todas las técnicas Ahora Nos van a pedir como siempre Subariwasa Kokyuho Entro Respiramos ya Ya es como el Lo último del examen Ya dice Ya se ha acabado Ahora respiro Y con tranquilidad Inspiramos Y soltamos Aquí lo que se va a pedir Es que Haya una buena Presencia Una buena postura Y una buena Determinación ¿Sí? Que no achicarnos No hacernos pequeñitos Sino que se vea Que hay Determinación Y control Muchas gracias Pablo Muchas gracias Esas han sido Todas las técnicas Para Tercer cue Que como ven Son muchas Pero muchas Se repiten Por lo tanto Tampoco son tantas Muchas gracias Arigato se mas Muy bien Y esas han sido Todas las técnicas Muchas gracias Pablo Arigato se mas Todas las técnicas Para Tercer cue Que como han visto Son muchas Pero Eso es Se repiten Arigato se mas ¿Y tú? ¿Y tú? Venga Muchas gracias Andrea Sergio Muchas gracias Andrea Superuque Eso es Muchas gracias Sergio Superuque Eso Personas Muchas gracias Superuque Que se Muchas gracias Si Se Tu Es